¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG En el capítulo anterior salvamos a la princesa Peach Y se unió a nuestro equipo Y vamos a volver al reino champiñón Y además vencimos a... no sé si lo vencimos Más bien dicho Logramos que Booster terminara su boda sin casarse con la princesa Pero comiendo la torta Que era un enemigo ¡Sí! Eso lo explica Ok, si salimos por acá, Raz no va a hablar a Mario ¡Ese tipo raro se fue! ¿Eso significa que podemos hacer nuestra boda? Tener nuestra boda, mejor dicho ¡Sí! ¡Oh, Raz! ¡Soy tan feliz! ¡Uh! Terminamos con esta boda para poder irnos a nuestra... A nuestra habitación y empezar nuestra luna de miel ¡Sabes! ¡Hagámoslo! Muy bien Tendrás que perdonarnos Eso es genial Ok, todos ¡Hey, todos! Mejor dicho ¿Dónde está esto desde el inicio? Por favor, vuelvan a entrar Ok, algo genial acá es que si uno va por acá de nuevo a la boda Puede que está la boda entera ¡No puedo tomar! ¡No puedo resistirlo más! Y se va al baño ¿Se acuerdan que quería ir al baño? Ahora tuvo que ir sí o sí Hay una par de cosas que uno puede hacer acá Primero es si uno se pone aquí en el altar Los caza O algo así Como que le da la bendición o algo así Y también si uno se sube al piano ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Pero esas son las únicas cosas que uno puede hacer acá, creo Así que Sigamos con la historia Ahora tenemos que volver a la princesa Picha al reino Eh... Aquí hay otra cosa Ahora podemos poder sacar una foto Así que si nos colocamos acá Nos vamos a sacar una foto Ok, un poquito cerca ahora Un, dos, tres Ahí están ¡Ah, y tú! ¿Por qué la cara larga? Esto no es un federal, ¿sabes? Ah, muy bien A la cuenta de tres, digan ¡Ah! Perfecto Nos estaba acusando porque aparentemente estábamos muy tristes Eh... Y aquí hay que salir por acá para volver al reino champiñón Pero si salimos por acá ¡Mario! El canciller está esperando Vamos a ir de vuelta ahora, ¿verdad? Si le decimos que sí, termina ahí todo Pero... ¿Qué pasa si le decimos que no? ¡Mario! El canciller debe estar preocupado Sobre nosotros ¿Lo viste antes? ¡Vamos, vámonos! ¡No! Mario Si no Devolvemos a la princesa Tenemos acusados de... De... ¿Qué pasa? De... ¡Ah! De secuestro ¡Vámonos! Ok ¡No! ¡Mario! ¡Mario! Oh, wow Está enojado Nadie está... Nadie Y digo Nadie está autorizado para robarse a la princesa Excepto yo Capturarla, mejor dicho No estaría... No estaría bien Volvamos al reino champiñón Donde ella pertenece Y si le decimos Olvídalo Oh, oh ¿Qué pasa? Todos se enojan ¡Ah! Te dicen Y no podemos salir por acá La verdad Así que hay algo Chistoso que hay Así que si salimos por acá Mario vuelve solo al reino champiñón Tan 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 Así uno aprovecha De ver el mundo entero Y ahora llegamos a Mushroom Kingdom ¡Woo! Así que vamos directamente A donde el canciller ¡Mario! ¡Bienvenidos! Parece que vuelves en una pieza ¡Pri! ¡Pri! ¡Princesa! Ah, finalmente estoy en casa Y con Mario Y algunos Maravillosos nuevos amigos Ellos me salvaron la vida Vamos a encontrar al canciller Así que Sí Lídalo ¡Ah! ¿Cómo se dice? Eh... Este Te seguimos Algo así Mejor dicho ¡Vamos Mario! No debemos hacer esperar al canciller Ok Así que vamos a donde está el canciller ¡Canciller! ¡La princesa! ¡Está de vuelta! ¡Oh! ¡Ah! Gracias a Dios Esto ha sido una verdadera pesadilla ¡Ah! Estoy nervioso Soy un manojo de nervio Mejor dicho ¡Ah! Sé que he preocupado a todos Pero estoy bien Y sé cuidarme sola Con una pequeña ayuda de Mario ¡Ajá! ¡Soy Mario! ¡Vengan todos! Hagamos Mejor dicho Como hagamos un Un recuento Mario Espero que sepas Que tan agradecida estoy Estamos en realidad Pero Decime una historia Algo Decime algo ¿Cómo es que Puedes confiar en Bowser? ¿Confiar Bowser? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¡Oh wow! Mario ¿Qué estás haciendo tú aquí con? ¿Qué está pasando acá? Bowser ¡Canciller! Por favor Escuchen todos Relájense Mario tiene las cosas bajo control Eh, eh Sí Veo Ya veo Bowser Quizás sea tiempo De contarnos tu historia ¿Qué exactamente Te refieres con Un pez más grande Que freír? Ah, no les puedo contar La verdad Si esto se sabe ¡Estoy acabado! Ah, nada Cómo hablar A ver ¿Y qué no vamos a contar La historia mientras Malo está como Ya, cálmate Bowser Está todo bien Yo tomo todo esto Disculpe señor Quizás pueda Ayudar a contar la historia Y los demás Pueden agregar Comentarios En el camino Ok ¡Wow! Mario Chao Que te ve bien La princesa Bowser y Mario Estaban Fueron lanzados En distintas direcciones Después de una Terrible explosión Algo grande Destruyó El camino Estelar Muy alto Acerca del Lugar de Bowser Y ¡Boom! Justo cayó Justo en La En el castillo Bowser En la guarida Mejor dicho Fue una espada gigantesca Y ahora El castillo Bowser Está Tomado por monstruos Que trabajan Para un gallo raro Llamado Smitty Me han Me han echado De mi propio Me refiero Me decidí Tomar una vacación No pueden hacerme esto Como sea Estaba trabajando En un plan Para volver a casa Cuando Mario Cominó hacia mi Me rogó Que le dejara entrar Al Koopa Troop No tuve ninguna 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 lección Que dejarlo entrar Fue patético Y Mario está como ¡No! Está bien Mario Sabemos que Bowser Puede Estirar la verdad Un poquito Y Malou ¿Qué hay acerca de ti? ¿Por qué estás viajando Con Mario? Bueno Porque Mario Me está ayudando A encontrar mi hogar Mi hogar real Y mis padres Es por eso Que estamos en el camino juntos ¿Qué? Oh Que horribles noticias Horribles Horribles Espero que encuentres A tus verdaderos padres Muy pronto Geno ¿Verdad? Geno Mejor dicho ¿Por qué estás con Mario? El camino estelar Ha sido destruido Estoy aquí para arreglarlo Mario me está ayudando A buscar las piezas de estelares Y necesito Necesito Las necesito para Reconstruir el camino Estrellas Especias Piezas estelares Estelares Oh wow Estelares El camino estelar Cumple nuestros deseos A menos de que encontremos Todas las piezas estelares Y arreglemos el camino estelar Podemos Despedir nuestros deseos Para siempre ¿Qué? ¿Qué noticia más Tan tremenda? Horrible Espantosa ¿Verdad? Jejeje Por supuesto Jejeje Ah muy Sí Claramente Por ejemplo Digamos que Bowser Te atrapa Sin la ayuda del camino estelar Probablemente nunca serías rescatada Oh de hecho Eso suena bastante bueno para mí Eh Vélimoslo de esas estrellas cosas Jejeje Muy bien Bowser Entonces puedes Despedirte de tu De tu castillo también ¿Qué? Veamos Si Mario no puede encontrar las estrellas Pritch será mía Pero no tendría mi castillo A menos de que Mario encuentre las estrellas Así que si quiero mantener mi castillo Debo encontrar esas cosas estelares Pero Simplemente ignoren a esa idiota Oh princesa No seas tan mala No creo que podría Pensar en un mundo sin Sin deseos Necesitamos ir y encontrar Estas piezas estelares Ahora ¿Ir? Princesa No puedes ser No puedes hablar en serio No estás pensando en unirte a ellos ¿Verdad? Esto está al borde de la locura Tú eres una princesa ¿Qué irá a la gente? No me importa Las cosas son tan horribles ahora Estoy cansada Creo que necesito Acostar mi habitación por un tiempo Oh pobre princesa Mario, Malo, Gino y Bowser Buena suerte Oh ¿Y por qué Bowser hace eso? Mario perdón Porque Mario hace esa cara Muy bien Gracias Mario La princesa está de vuelta Y ahora declaro este Esta fecha Conocida mundialmente como Espera un momento No se supone Este Smitty fue el que atacó con nuestro Atacó a nuestro reino Me temo que no tenemos ninguna Ninguna razón para estar felices De hecho Mario Debemos pedirte otro favor Por favor En Debes parar Por todos nosotros Debes detener a Smitty Es la única manera De que podamos vivir en paz De nuevo Ok Así que La princesa Todastud Está finalmente en casa En casa Pero Ella se ha decidido Quedar en el reino Ok Así que estamos sin la princesa Ahora Buena pena Ahora volvemos a ser Cuatro en el equipo Como pueden ver Avancemos Mario Y la princesa va cayendo Por favor Mario Déjame acompañarte Por favor No le preocupes La abuela me ayudará en esto Así que nadie va a saber Que me fui Así que encontremos las estrellas Pero donde ¿Dónde podemos buscar? No tengo ninguna idea ¿Acaso tú sí? Mario En tiempos como estos ¿Qué? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos preguntarle Deberíamos preguntarle al abuelo Mi abuelo debería saber Ok Muy bien ¡Vamos! Ok Así que Ahí estamos Justo como pensé La princesa Se une al equipo de nuevo Así que Supongo que deberíamos ir a ¿Dónde está la rana? Frogasius 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 Frogas 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 Así que vamos a Tapolpon Vamos a hablar con El Bueno Primero que nada Voy a mostrarle algo Para que vean cómo funciona el juego Es que si vamos a querer avanzar más allá No hay camino para avanzar más allá De Marrimore Así que de hecho Tenemos que Hablar con la rana Nos sirve simplemente Cositas pequeñas Como Saber que ya está todo hecho Y de hecho Vamos a Subir por acá Encuentro súper interesante Que uno habla con él Aquí están las últimas noticias Niños Una larga Una estrella Así encontrada En la En la En los cerros En la Ah En el cerro estrella Seguro que Hill no es No es cerro Pero Montaña estrella Gracias Y de hecho Ahora que Simplemente Escuchamos ese Pequeño Texto De Frogozius Se nos va a abrir Un nuevo camino Que está allá Pero no vamos a ir allá aún Vamos a volver aquí a Tap Tap Pond Donde creo que Está de nuevo Frogozius Frogozius El Compositor Esperando una canción ¿O no? Sí, aquí está Así que la segunda canción Que queremos contar Para Tocar para él Es la siguiente No me acuerdo muy bien Cual era Pero Espero recordarla bien Ok, ahora sí Oh, wow No apreté mal el botón Vamos a esperar a que vuelva Allá Luego Es Acá Boom De hecho No estoy seguro Cómo se sabe Esta canción Creo que Simplemente Teniendo el manual Del juego Se puede saber Esta canción Así que Creo Lo que recuerdo Es lo que recuerdo Wow El B No funciona Ahora sí Y creo que ahora son Tres Así Creo que esta es Vamos a ver Ah, bueno Si uno se equivoca De nota Se agunden Las notas Música Así que De esa manera Uno puede sacarlo Creo que esa es otra forma De saberlo Eso es Esta es la melodía Que estaba buscando Muchas gracias Por la inspiración Por favor Toma esto Como muestra De mi apreciación Y nos da la carta tenor Si necesito tu ayuda Para acompañar de nuevo Te buscaré Adiós Adiós Ok, logramos eso Vamos a seguir avanzando Ahora sí Antes de irnos a La montaña estrella Como quieran llamarla Vamos a Ir Ok, perfecto A La torre Buster de nuevo Nos veremos adentro Empezando el video Bien, voy a mostrar el camino Total No debería haber Muchos problemas Ya que está No desierta Pero Hay poca gente ya Y creo que No, no O no Sin encontrarnos Con enemigos Por favor Gracias Me gusta esta música Así que No hay ninguna queja De estar acá Y Encontramos a él ¿Se acuerdan del Flautista? O sea Del tipo Del cuchillo Jejeje Jeje Estoy realmente Arrepentido Sobre antes Mira Déjame Compensarte Jeje ¿Estás teniendo Diversión aún? Jejeje Ok Eso fue Solo una práctica Ahora esta vez Va por Va Realmente ¿Estás listo Para ello? Jeje Muy bien Así que Hay que adivinar En qué mano Está la pelota amarilla Cuando tú lo logres Vamos a ver Cuando tú lo logres Adivinar Te va a dar Un ítem Aquí nos dio Un mushroom Pero la idea Es obtener Creo que 12 victorias Consecutivas No sé si son Consecutivas o no Pero creo que sí Así que Voy a esperar Voy a tener Las 12 victorias Consecutivas Para mostrarles Que es el premio Ok Después de ganar 12 seguidas Te dirá ¡Buk! ¡Felicitaciones! Te mereces esto Y nos da La Bright Car Lo cual nos permitirá Jugar en el casino De su hermano O de su amigo No sé Si es el hermano o amigo Eh no Vamos a eliminar Un 20 syrup Si entras Al casino De mi hermano Donde sea que esté Eso es para entrar En el casino De mi hermano Donde sea que esté Básicamente Así que Ahí encontramos Un Ítem nuevo Y creo que hay Una cosa más Que uno puede hacer Vamos a ver si Vamos a aprovechar De este atajo Para devolvernos Y es que Si vamos a Moleville Creo que por fin Hay un nuevo ítem Para nosotros Creo No estoy seguro Oh Así que si entramos No Mal entrada Ahora si Si entramos acá Y Ups No tengo Ah ok No Me equivoqué Ok Así que voy a dejar Este episodio hasta acá Así que en el próximo episodio De Super Mario RPG Vamos a estar Avanzando más en el juego Nos veremos en aquella ocasión Adiós Gracias por ver el próximo episodio Gracias.